¡Tú, Blanquito! ¡No juzguéis por las apariencias! ¡No juzguéis por las apariencias! ¿Por qué digo esto? Porque a todos nos habrá pasado, ¿vale? Que vamos por la calle o por donde sea y vemos un tío que está mamadísimo, ¿vale? El tío está que parece un armario, ¡pum! No cabe por la puerta de lo mazado que está el tipo, ¿vale? Y siempre tendemos a decir ¡Buf! Este tío es un animal, este te coge, te destruye, ¿vale? Y básicamente los músculos no pelean, ¿vale? Es más, solo tenemos que fijarnos en la UFC El combate que tuvieron Israel Adel Sanya contra Pablo Costa Cojo este combate porque me parece un buenísimo ejemplo, ¿vale? Israel Adel Sanya, me flipa, como luchador también lo digo Está así, es flaquito, es alto, es flaquito Y Pablo Costa es un tío que está mazadísimo Parece un fisiculturista, ¿vale? Súper estético también su físico ¿Qué pasó? Llegó el día del combate ¡Pum! ¡Pum! Y el Adel Sanya lo destruyó Destruyó a Pablo Costa, ¿vale? Y es un tío que dices Es más, tú le enseñas antes del combate Una foto a cualquier amigo tuyo que no tenga ni idea de artes marciales Y estoy casi seguro de que se va a tirar por Pablo Costa Porque está más fuerte, tal, más estético Seguramente se tire por Pablo Costa Nadie apostaría por Israel Adel Sanya Si no sabe de artes marciales, obvio ¿Sabes? Entonces, tendemos a juzgar por las apariencias Y es muy, pero muy peligroso Y no solo pasa también con los flacos, ¿vale? También pasa con los gorditos Por ejemplo, algún ejemplo de gordito, ¿vale? Mark Hunt Una bestia, tío Es un tío que también pega durísimo Durísimo No sé ahora qué ha pasado con él Si está retirado, tal No sé mucho de su vida O Fedor Emilianenko Para muchos, uno de los mejores de la historia A ver, no es que estaría gordo, ¿vale? Era un tío grande, tal Pero sí, tenía como barriguita, ¿sabes? Como la típica barriga cervecera Bueno, ya me entendéis, ¿no? Era como que tenía barriguita Y el tío era un animal Era una auténtica bestia, ¿vale? Entonces, reflexión No, los músculos no pelean Y, importante No juzguéis por las apariencias, ¿vale? Básicamente esto es el vídeo de hoy Y bueno, también Me voy a meter un poco más En el enfoque de entrenamiento y tal ¿Vale? No, no sé mucho No soy un experto de esto Me he comprado ahora un ebook Enfocado en la preparación física Para los deportes de combate y tal Que cuando me lo lea Ya, ya os contaré Bueno, ya, no sé Cuando me le lea El ebook de la preparación física Para los deportes de combate Pues bueno Sabré algo más Así que podré hablar Con algo más de De ciencia, ¿no? Sabré algo más de este tema Pero bueno Básicamente Vamos a centrarnos un poco También en el entrenamiento Que hay que llevar Para cada cosa ¿Vale? Que ya os digo No sé mucho Pero creo que esto Más o menos Sí que lo domino Así un poco por encima Hipertrofia Que es para ganar Masa muscular ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno Por ejemplo Es tirar con un peso Que te cueste Obvio La pesada de 2 kilos Pues no, ¿vale? Pero un peso Que te cueste mover Pero que le puedas mover A varias repeticiones Yo que sé 12 repeticiones O así Unas cuantas series ¿Vale? ¿Eso qué es? Para construir Masa muscular ¿Vale? ¿Qué habría que hacer Para lo nuestro Para las artes marciales Para pegar más fuerte Más rápido Tal Habría que hacer Todo lo contrario Que sería Fuerza máxima ¿Qué fuerza máxima? Un peso Que te cueste mover A una o tres repeticiones Ya os digo No soy ningún experto en esto Cuando me lea el ebook Pues ya sabré algo más Pero creo que esto Más o menos Es algo básico Entonces, pues bueno Creo que Todos sabemos Que para las artes marciales Lo que nos interesa Es ser explosivos ¿No? Entonces deberíamos trabajar más A fuerza máxima Si hay alguien que sabe Más del tema Me lo podéis dejar en los comentarios Porque es un tema Que me parece Muy muy interesante Igual dedico Cuando me lea el ebook y tal Un vídeo Exclusivo De cómo entrenar Para artes marciales O algo así ¿Vale? Porque me parece No que haya poca información Porque últimamente Sí que hay más Pero bueno Que es algo que Yo cuando empecé En las artes marciales Digo ¿Cómo habrá que entrenar? Tal Y como que no encontraba Nada así claro Ahora sí que es cierto Que hay muchos canales De artes marciales Y lo explican Muchísimo mejor que yo Porque hay gente Que es muy buena Es más Son licenciados En ciencias del deporte Y tal Y obvio Que van a saber más que yo Y os lo explicarán más Pero bueno Sí que me gustaría Tener un vídeo en el canal Y quizá más adelante Lo haga Así que básicamente Esto es el vídeo de hoy chicos Espero que os haya morado No juzguéis por las apariencias Y los músculos no pelean Si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Para próximos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!